La reina Jerifa mora, la que mora en Almería, dice que tiene dos hijos y una cristiana cautiva. Los moros como lo oyeron, muy deprisa se partían, de unos iban para Francia, otros para Almería. Mataron al conde Flores y a la conde Satraguía, se la llevaban de presente a la reina de Almería. Toma, señora, esta esclava, la esclava que vos querías, que no es mi mora, ni es judía, ni es dada a la malicia. Si no es condesa y marquesa, señora de gran valía, la reina estaba plena, y la esclava estaba encinta. Quiso Dios y la fortuna, las dos paren en un día, la esclava tuviera unido, la reina parió una niña. Las negras de las comadres, por ganarse su platica, dieron el niño a la reina, a la esclava, a la niña. Un día estando la esclava, con la niña en la cocina, con lágrimas de sus ojos, la colacará a la niña. ¡Ay, mi niñada, mi alma, ay, mi niñada, mi vida, quien te metiera en mis tierras, en mis tierras de Almería! Que nombrará Blancaflor, nombre de una hermana mía, que cautivaron los monos, día de Pascua, florida. La reina la estaba oyendo, desde su salita arriba, en que conoces a tu hermana, a esa hermana tan querida. Por un lunar que ella tiene, debajo de la tetilla, y ahí se conocieron. Las dos hermanas queridas, y al día por la mañana, se fueron para la Almería. Música 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 Música